Vecinos de la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula, detuvieron y amarraron a un poste a un ladrón de bicicletas. La detención ocurrió en las calles Nicolás Bravo y Camino Real a Santa Clara, donde los colonos sorprendieron a un sujeto cuando intentaba robar una bicicleta, por lo que fue perseguido y detenido. La gente le quitó la ropa, dejándolo solo con ropa interior, y lo amarraron con cinta a un poste. Además, se le colocó una cartulina con la leyenda de rapero. Agentes de la Policía Municipal acudieron para retirar al sujeto y llevarlo al complejo de seguridad para ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Vecinos difundieron el caso en redes sociales para que, en caso de que alguna persona haya sido afectada por este sujeto, acudiera a denunciarlo.